Si eres Capricornio y naciste entre el 1 y el 5 de enero, te alegrará saber que tu ángel de la guarda es Nemamia. Ella es la número 57 de 72 ángeles protectores y simboliza la prosperidad y el éxito en todos los ámbitos de la vida. Te revelamos cómo puedes comunicarte con ella y pedirle ayuda en tu camino. Descubra la oración necesaria para invocar a Nemamia, además de información adicional sobre sus atributos y rasgos. Si estás pasando por un drama en tu relación, definitivamente querrás su consejo y guía. El ángel de la guarda de Nemamia es un símbolo de prosperidad y desarrollo. Nemamia significa Dios encomiable y es ejemplar en su gran devoción. Como ángel femenino, tiene un carácter militante y es valiente, independiente y respetuosa de las leyes. Ella gobierna con discernimiento y tiene un gran entusiasmo por la vida, por lo que puede bendecir tu camino con enormes cantidades de positividad. Nemamia es el ángel guardián de las personas de Capricornio nacidas entre el 1 y el 5 de enero. ¿Cómo son estas personas? Los protegidos por Nemamia tienen un don innato para la estrategia y el análisis, y tienen éxito fácilmente en la resolución de problemas. Por lo tanto, el éxito y la prosperidad están en el corazón de estas personas. Tu mente está desarrollada y eres capaz de dedicarte a varias causas que son importantes para ti. La estabilidad que ofrece permite que aquellos a quienes protege sean particularmente militantes. Nemamia que significa, ángel de crecimiento y oportunidad. Nemamia quiere ayudarnos a llevar a cabo todos nuestros proyectos, estando en la legalidad y los valores del corazón. Ella sabe que llevamos el equipaje de nuestras vidas pasadas, lo que llamamos karma, y nos ayuda a deshacernos de él cuando es necesario. Con su ayuda, nos alejamos de los patrones repetitivos que siempre nos llevan a los mismos callejones sin salida. Finalmente nos sentimos listos para evolucionar, para crecer, para aprovechar nuestra misión de vida. No importa los errores que hayamos cometido, este ángel siempre nos brinda una nueva oportunidad para crecer, aprender y comprender, y aún más, la oportunidad de finalmente realizar nuestros sueños y nuestras aspiraciones más profundas. El ángel Nemamia llega al final de todas las enfermedades ligadas a una mente hiperactiva, depresiones, ataques de ansiedad, enfermedades psicosomáticas, adicciones, al poner su mano de luz sobre nuestra cabeza, ella ahuyenta todas las áreas oscuras y nos ayuda a encontrar la paz del corazón y la mente. ¿Por qué llamar a Nemamia? Puedes llamarla si tienes problemas de pareja, ya que soluciona problemas de comunicación durante las discusiones, por ejemplo. Particularmente fuerte, tu ángel de la guarda, te protege del cansancio y de los momentos de duda. La causa de los problemas nunca queda sin resolver gracias a su detallado análisis del entorno. También puedes convocarla si deseas más prosperidad en tu vida. Si te sientes atrapado y buscas soluciones para enfrentar una prueba, invocar a tu ángel guardián Nemamia te ayudará a encontrar la fuerza para superar tus problemas. Nemamia está ahí para ayudarte a enfrentar los cambios de la vida y encontrar el origen de tus problemas. Recurra a su guía para distinguir entre las personas que lo apoyan y las que simplemente lo persiguen. Este ángel también podrá ayudarte a reducir tu fatiga y tus ansiedades. Además, llame al contacto de Nemamia para obtener una mejor visibilidad de su situación, así como la prosperidad. ¿Cómo invocar a Nemamia? Si Nemamia es tu ángel de la guarda, sus días y horas de regencia son el 5 de marzo, 17 de mayo, 1 de agosto, 14 de octubre y 25 de diciembre entre las 6 y 40 y las 7. Para comunicarte con tu ángel de la guarda, di esta oración con incienso mástic y electra. Oración por Nemamia Ángel Nemamia Ya que tengo que guiar estratégicamente mis batallas en la sociedad, que el amor y la belleza sean mis objetivos, Señor. Ayúdame, Nemamia Que no haya para mí otro propósito o plan que no sea el de construir en la tierra el arquetipo que ya existe en el cielo. Dame coraje para abordar mis responsabilidades y claridad para llevar a cabo las cosas a tiempo, sin prisas, sin precipitaciones y sin paradas innecesarias. Quiero luchar y avanzar hacia la tierra prometida, pero guárdame, ángel Nemamia, de la tentación de penetrarla prematuramente, pues mi deber primordial es triunfar, aquí y ahora, con tu ayuda providencial. Amén. 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 Amén.